¡Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de WADOO! Aquí entraremos hoy, como siempre decimos, igual los conocéis, igual no los conocéis, pero esta vez seguramente que los conozcáis. ¿Por qué? Porque esas caras suenan, ¿verdad? ¿Os suenan? Vamos a ver, no digáis los nombres todavía. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Os suenan ya? Estoy bien, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hoy hemos traído a... Yo prefiero llamar divulgadores, más que youtubers, blogueros, etcétera, porque al final, al cabo, lo que hacéis es divulgar, ¿no? Ahí tenéis a Juanay y a Noa. ¡Hola! ¿Y quiénes son los del baúl del tiempo? ¡Una cosa en castellano! ¿Cómo se dice en inglés el baúl del tiempo? ¿Lo sabéis? Deberes. Mal, mal, mal. Hola, hombre, mira, está Niku, ha venido Niku. ¡Hola! ¡Hola, Niku! ¿Qué les quieres decir, Niku? ¿Qué les quieres decir? ¿Estás pensando? ¿Algo le querrás decir? A ver, ¿qué les quieres decir? Lo de la lata de platanitos, ¿verdad? No se te oye. Venga, dile algo. Dile, lo de las latas de platanitos, ¿qué quieres latas de platanos? Venga. Ah, sí, que me gustan mucho. Cada vez que dejáis, para mí me llevo un platanito de canarias. Dice que por cada vez que lo veis, que le dan unos platanitos de canarias. ¡Ah, qué rico! Es que, a ver, vosotros veis vídeos de youtuber, normalmente, alguno, aparte de juegos de mesa, ¿os gustan? Sí, sí, sí. Vale, pues hay un youtuber muy famoso, en el cual estamos haciendo un concurso, y desde hace nada, hace unos días, y entonces Niku lo que hace es que hace un guiño, una imitación de ese youtuber, y lo tiene que adivinar la gente. Entonces, dilo más alto, Niku, porque si no, no te se oye. Venga, dilo. Cada la hice de tres, un platanito de canarias, que me como. ¿Y qué más? ¿Y qué te gustan mucho? Sí, me gustan mucho. Bueno, Niku, ¿nos vas a dejar entrevistarlos o no? Sí, adiós. Venga, adiós, 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 adiós. Adiós, Niku. Bueno, es un concurso. Bienvenidos, Jonay y Noa. Muchas gracias. Es un placer teneros aquí, porque siempre que traemos a compañeros, a divulgadores, siempre es bueno. Explicarnos el baúl del tiempo. Primero de todo, ¿por qué se nombra el baúl del tiempo? A ver. Bueno, pues, fue curioso, porque, bueno, buscando un nombre para el canal, ¿no? Y pensando, pues, nosotros nos gustaba mucho el tema de los juegos de mesa, estábamos adentrándonos en ese mundo, también al mundo un poco freaky, de los cómics, del anime, de tal, y buscando un nombre y dándole vueltas, pues, teníamos una lista con un montón de nombres, porque no se nos ocurría ninguno. Y a cada uno era como, este nombre, este, mezclar, mezclar. Y fue curioso, porque un día yendo en el coche, volviendo de un viaje, pues, estábamos pensando en el nombre que ponemos y, de repente, nos surgió, lo dijimos los dos a la vez, fue como el baúl del tiempo. Nos surgió, lo dijimos a la vez y dijimos, pues, ese nombre. Pues, surgió y fue eso. Y, bueno, pues, un poquito la parte del baúl es por el tema de, bueno, de que nos gusta, pues, sacar cosas de ahí, de... Los juegos de mesa, como que una metáfora de que los guardamos en el baúl, como que los sacamos de ahí. Y luego lo del tiempo, pues, el pasar, ¿no? El tiempo que nos gusta, que no estamos... Pasar el tiempo de disfrutar con la gente alrededor de una mesa. Luego yo le encontré otra... Dime, 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 dime qué hay. No, luego yo le... Como que le encontré otro significado y es como vivir en Kairos. Ajá. A veces en Kronos... Muy bien. Vivir en Kairos. Ya, como veis, nos están mintiendo. La verdad es que iban en coche y estaban escuchando a Karina, buscando en el baúl de los recuerdos. Y todos dijeron, hostia, pues, mira, tal. Esa es la verdad, que a mí me la han dicho. Porque son unos amantes de Karina y de la música de los años 60 y 70. Esa es la verdad. A la hora, claro, a la hora de poner... Normalmente tiene gracia porque es un nombre que se recuerda. Yo siempre digo que para que los nombres se recuerden tienen que tener un poco de fuerza. Y bien sean nombres cortos o nombres que sean diferentes a los demás. En muchos canales hay lo típico, ¿no? Mipel no sé qué, el dado no sé qué, tal. Y al final dices, ya no sabes si es el dado azul, el dado negro, el mipel negro, el mipel azul. Y confundes. A no ser que estés muy metido, muy metido y, vamos, seas una persona. Cuando surgió el proyecto, ¿cómo comenzó el proyecto? Para pensar en ser un blog, en ser... Los blogueros normalmente también tienen youtubers, ¿eh? O sea, eso lo tenemos claro. Sí, sí. Pero, ¿cuál fue vuestra primera idea de hacerlo? Pues empezó principalmente con la idea de crear una comunidad con la que pudiésemos compartir nuestras aficiones, nuestros gustos. Empezó todo por ahí. Y digo, tenemos que dar el salto a YouTube porque nosotros venimos de ser introvertidos y queríamos ponerlo como un reto. Empezamos con un blog. Digo, pues bueno, escribir, ya escribíamos. Pues con el blog es más fácil, a lo mejor, para nosotros difundir lo que queríamos. No te expones tanto a lo mejor. O sea, escribes y como nadie sabe quién eres, pues es como, bueno... Y luego ya pues fue lo del canal. Bueno, dijimos, y el canal empezamos, se nos veía las manos, nada más. Sí, lo recuerdo. Y dijimos, bueno, ya yo creo que después de unos poquitos vídeos dijimos, ya es hora de que demos la cara, de que se nos vea. Nos ha ayudado, por ejemplo, en ese tema, nos ha ayudado mucho Piro porque nos dio muchos consejos de... Vamos a saludar, como siempre, siempre que menciones a alguien, un saludo a Piro. Hola, Piro. Que esta semana sale tu entrevista. La llevo guardada, pero esta semana saldrá tu entrevista. Continúa. Y, bueno, nos ha dado consejo Piro, nos ha dado consejo Rodrigo González, el de No Time for Heroes, Dice Driving... Rodrigo González, sí, sí, exactamente, sí. Sí. Bueno, luego tenemos otro amigo que nos ha ayudado, Alberto. Bueno, porque teníamos otro proyecto de otro canal que al final... Pero sí que es verdad que cuando, se lo he dicho a diferentes personas que he traído aquí dentro de los juegos de mesa de youtubers, que hay gente que le pregunta, oye, ¿nos da vergüenza? O sea, por muy introvertido que sea uno. Y luego, ¿qué han dicho vuestros amigos, vuestra familia? Porque una cosa es como... A ver, en un vídeo se ven todo lo bueno y todo lo negativo, o sea, todos los defectos que tiene una persona. Porque uno se equivoca, ¿no? Hay gente que no, que lo arregla todo y lo quiere tener muy maquetado, etcétera. Yo creo que lo mejor es la naturalidad. Y normalmente vosotros, en los vídeos que habéis sacado, es lo que he dicho yo, que me he quejado muchas veces. Me quejo, lo siento. Me quejo porque yo soy constructivo. O sea, normalmente veréis que nunca, nunca digo nada malo de nadie. Y intento ser, dentro de lo malo, ser positivo, ¿no? Pero siempre digo, cuando ves un canal de, en este caso de juegos de mesa, no es lo mismo de hablar, yo que sé, que estás hablando, yo que sé, de política, ¿no? Yo asocio a jugar a juegos de mesa a diversión, a reírse. Cuando veo un canal y veo... Voy a repetir la misma escena de siempre. Y entonces sacamos las cartas con efectos informáticos y ya puedes sacar. La siguiente carta se mueve. Ahora ya has ganado. Tienes una regla que dice, ¡qué seriedad! Que cuando ves una carta, la carta esta, tú, quítale aquí. No, esto no. ¿Estás seguro que esto es la carta? Que son vuestros vídeos, ¿no? Que a veces estáis un poco amenizando. Que yo creo que ya os dejáis soltar, ya corre la normalidad. Seguramente cuando veis el vídeo luego os partéis el culo directo. ¿Qué? ¿Qué hago? Pero yo creo que luego lo sacáis directamente como han quedado. Sí. ¿Por qué esa espontaneidad? ¿Sí? Decía, ¿por qué esa espontaneidad? ¿Preferís esa espontaneidad a tenerlo todo muy maquete? Que está bien que se maquete, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Seguir así espontáneos? Experiencia por otro canal que, bueno, que tuvimos. Que no hicimos nada, pero que, bueno, fue un proyecto que no empezó nunca. Pero que será como, la persona con la que estaba, será un poco como, es que hay que preparar un guión, porque hay que no sé qué, tal. Y yo decía, es que nos preparamos un guión y es que nos suele mucho peor. Y no nos suele el vídeo. Entonces era como muy absurdo. Y entonces dijimos, mira, si nos vamos a poner a, nos vamos a meter a hacer un canal de YouTube y vamos a hacer las cosas, va a ser primero para disfrutar. Y luego, hacerlo natural. O sea, que si nos equivocamos, pues nos hemos equivocado. Si podemos cortar algo y que veamos que no nos gusta nada, pero si no, la mayoría de las cosas nosotros es como tal cual salga y si nos equivocamos, nos hemos equivocado. Y la verdad es que cada vez nos vemos más sueltos. Yo por lo menos me veo cada vez más sueltos, porque al principio nos costaba un montón. Nos sigue costando, tenemos todavía ese miedillo, pero estamos ahí, yo creo, cada vez mejor y sobre todo naturalidad. Si no, es que no me sale. Hay un dicho que es de Tagore. Ahora ya me pongo dudas si es de Trabiini Tagore o es de Khalil Gibran. No lo sé, que dice, conócete, acéptate y luego supérate. O sea, con eso digo que cuando uno empieza tiene que conocerse, tiene que aceptarse como es y lo que hay y lo que gusta. Aparte, vosotros, es un dicho del cual comparto con vosotros, porque también yo lo utilizo mucho, lo he comentado muchas veces, que uno tiene que hacer lo que le gusta y disfrutar. O sea, si con eso lo disfrutáis, qué mejor que hacer lo que uno hace. También lo decís, que yo lo recuerdo en vuestra página, que el mejor trabajo, y eso lo he dicho yo de diferentes maneras, que lo hago cientos veces, que el mejor trabajo es el que uno quiere. Ah, sí, exacto. Ya deja de ser trabajo, porque cuando uno hace lo que quiere, no es trabajo, no voy a decir que es divertido, pero cuando uno tiene que hacer algo que no le gusta, mal, ¿no? Y leí hace poco que cuando tienes la sensación de que estás haciendo algo y pasa el tiempo y no te das cuenta, es ahí donde realmente estás disfrutando con lo que haces. ¿También en el sexo? Es para mí. Sexo hay que disfrutarlo y que pase el tiempo muy largo. El canal, a medida a medida, va creciendo, poquito a poquito. Siempre digo que entre todos los youtubers hay siempre muy buen rollo, o sea, no te puedes encontrar, hay de todo. Además, hace poco, vuelvo a repetir, que no recuerdo a quién se lo dijo. Ah, sí, a mi pertopía. Ahora está hablando, un saludo, Lorena, Adrián, las croquetas estaban muy quemadas. El otro día estaban muy quemadas las croquetas. A ver si cocinamos un poco más y temo en la oreja en otro sitio en los directos. Fuera de lo más. Que estuviste, bueno, estuviste de Madrid, de varias, de varias gente reunidos. Sí. Y lo mismo pasa, ¿no? O sea, aquí en Cataluña o en diferentes sitios. Pero yo esta pregunta la hago siempre y quiero la máxima sinceridad. Vosotros lo hacéis por diversión. Ya sé que cuando estáis pensando el nombre del coche teníais dos caballos, ahora tenéis un Porsche, gracias a las visitas y a las visualizaciones y a todos los sponsors que tenéis. Sabéis que de esto no os vais a forrar, no vais a haceros ricos. Pero os hago la pregunta que suelo hacer a la mayoría de los youtubers. ¿Cómo veis el resto de canales que ya existen? ¿Como competencia? ¿Cómo? Bueno, no os voy a dar pistas. Responderme vosotros. ¿Cómo lo ves el resto de canales que existen? Yo los veo a... Al resto de personas que están en otros canales los veo como compañeros. Con los que... La verdad es que desde que empezamos se han volcado muchísimo con nosotros para colaborar en lo que sea. Y la verdad es que esa mentalidad es la que nosotros llevamos, la de colaborar. Es que tiene que ser así. Porque competir nunca nos ha gustado mucho. No, es que no tiene sentido la competencia. Entonces yo creo que al final... Es que está en el Spartacus o en el grupo o de Isla. Claro, que ya no juegas porque te habrás quedado sin amigos. Si juegas a esos juegos ya no tienes amigos. Sí, de verdad, de verdad. Son los juegos de perder amigos. Pues es eso, que nosotros al principio pues te daba un poco de, a lo mejor, de miedo, ¿no? En ese aspecto de decir, bueno, ahora vamos a salir a otro canal, a ver los demás que ya tienen más experiencia, a ver si tienen más suscriptores, tienen más tal. Pero luego te das cuenta de que al final cuando estás todos juntos es que somos una milla. No, pero en general nos han ayudado desde el principio. Claro, es que es así, ¿eh? Siempre nos dan los consejos y luego cuando los conoces en persona. Ayer, por ejemplo, estuvimos en el evento del Dado Rúnico aquí en Madrid. Un saludo a nuestro amigo del Dado Rúnico. Que también da la casualidad que el lunes, el martes, o sea, este vídeo saldrá más tarde, pero sale dentro de, hoy es domingo, dentro de dos días sale la entrevista con el Dado Rúnico. Un tipo excelente. Genial. La verdad es que llegamos colaborando con él desde que tuvo la idea de fundar el Dado Rúnico porque nosotros estábamos empezando con el canal prácticamente. Afonso, ahora me estaba pensando el nombre porque no le gusta el nombre de Afonso. Afonso, que es en gallego, Afonso Rey, pero estaba diciendo, ¿cómo se dice en gallego? Afonso, Afonso, Afonso Rey. Sí, sí, sí. Y nada, y eso, y nos quedamos con Lorena y Adri de Mi Petopía. No los conozco, eso no los conozco. De dos. De dos. No los conoces. Y Javi Marta de dos, dos, uno, B, y la verdad es que sí. ¿Esos quiénes? Javi Marta. Javi Marta, ¿de qué youtubers son? De dos, 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 uno, B. Ni idea, eso no son famosos, no los conozco. No. Bueno, Javi Marta, no sé. No, la verdad es que yo estoy muy contento de haberles conocido y la comunidad que ya existe y digamos que estoy muy contento. Sí, sí, sí. Sí que es cierto que... Sí que es cierto que hay que decir, bueno, es broma, Javi. Marta, un saludo porque si no saludamos, bueno, a Marta un beso, a Javi me debe una partida todavía con un juego de carreras que tenemos que jugar. Bueno, aparte de Arcamorro no vamos a hablar. Sí que es verdad que hay muy buena relación. Yo particularmente siempre digo, no quería decirte para que vosotros dijeras vuestra idea, que yo creo, lo he hablado con muchos, con Javi, con Piru, con muchísimos Juegos Rinos, saludo a los de Juegos Rinos también, que se trata de aportar, de aportar, de aportar, de ir cada uno. Cada uno tiene un estilo, tiene una manera propia y siempre digo, cuando sale un canal nuevo y le veo que tiene un estilo diferente, un estilo diferente personal, yo le digo, chapó, es igual. Total, yo no sé, se lo he preguntado a muchos que traen de aquí de YouTube, digo, miradlas, porque me gustan, miradlas los suscriptores, hay unos que lo dicen, pues sí, mira, se dedica más a esta persona, ¿no? Porque le gusta mirar cuántas visitas tenemos, porque es la parte más llamada Community Manager, ¿no? De ver, porque también hay que ver, más que nada, por ver dónde falla el canal o qué vídeos son mejores, pero no la preocupación aquella de decir, yo tengo 140, este tiene 190, tampoco sois vosotros porque tengo los deberes hechos, o aquellas personas que vais a sacar la novedad a poner, sois de aquellos que por lo que veo sacáis los juegos que más o menos os gustan a vosotros, porque hay sacado juegos que ya llevan un recorrido, llevan un tiempo, o os gusta. Y aparte tenéis una cosa que se diferencia de algunos canales, no, alguno lo puede tener en exclusividad, pero más vosotros que vosotros, hasta en vuestra página web, o blog, como le queréis llamar, tenéis colaboradores, o sea, gente que tenéis cosas que hacéis, cosas buenas y malas que yo puedo sacar de vuestro canal, bueno, buenas muchísimas, ¿no? Hacéis cosas que otros no hacen, como el tema de Tabletop Simulator, o sea, para que la gente pueda ver juegos. Una cosa que a mí no me gusta, pero eso en general es cosa mía, ¿eh? Pero eso no quiero decir que sea malo, son los unboxings, porque a mí cuando veo un unboxing ya me han jodido cuando yo voy a abrir el juego. Entonces, cuando lo ves, y aparte que le veo poca utilidad ver, esto está bien para enseñar, prefiero hacer una reseña, o sea, sin explicar cómo se juega el juego, pero decir, pues mira, tal, tengo aquí este, tal, y lo ponemos, pum, y tiene estos componentes, la partida, y son unos marcianos que atacan, y tal, pero bueno, eso ya es a gusto. Pero tenéis, vuelvo a repetir algo, un sello personal, yo creo que cuando, ya la musiqueta, claro, si suena la musiqueta, ya sabemos que es el baúl del tiempo. Claro, pero tenéis ese estilo propio, bueno, vuestras voces también, ese estilo propio de, de hacer los vídeos, ¿no? Esa manera en la cual, cada uno tiene su propia personalidad, no va por un lado, y tú por otro lado, ¿crees que es importante, de cara a que un vídeo tenga más visitas, menos visitas? No vamos a entrar en el tema eso. De que cada uno de su toque personal, de un mismo unboxing, un unboxing se puede hacer de miles de maneras, de una manera seria, saco, cuatro fechas, dos dados, tal, un dado, ¡eh! ¡Mira, daditos! ¡Qué bien! Cada uno tiene su manera de hacerlo. ¿Vosotros ese estilo se lo habéis puesto directamente o es como sois vosotros? Pues es como somos nosotros. Y otra cosa es que acabamos de empezar y la verdad es que vamos descubriendo más nuestro estilo, más lo que nos va gustando hacer. Sí, es verdad. O sea, no es, es tal cual nos sale. En realidad, cuando no estamos delante de una cámara, somos así. O sea, yo, a mí me podéis ver que me río por cualquier chorrada que él hace, pero es que soy así. O sea, es que no puedo evitar reírme. Muchas veces digo, madre mía, este vídeo, lo que me estoy riendo, y digo, madre mía, muchas veces digo, no me he perdido de lo que quiero decir, pero es que, soy así, es que cualquier, cualquier cosa que hace, pues me río, cualquier chorrada, y me sale así, pero este detrás de la cámara es igual. O sea, es que no, somos tan cual somos. O sea, que no, no estamos poniendo nada tan diferente. Cuando nos ponemos delante de la cámara, vamos a cambiar la cara, ahora soy otra noa, otro con ahí. No, no, es que somos así tan cual, los de aquí. A la hora de hacer los vídeos, lo decía antes, mucha gente, hay de todo, ¿no? Pero yo siempre me gusta dejar las cosas, o sea, es que a veces te dices, no hables de esto, porque es como poner, no, hay que poner todas las cosas delante. Lo bueno y lo malo, no criticar, lo malo yo normalmente no me gusta hablar, ¿no? Pero sí, hay claro una cosa, ¿sabéis que los jueves hacemos debates, que normalmente por el canal, el grupo de Facebook, por los moderadores del Rincón de los Juegos de Mesa, hablamos muchas veces, y se nos ha dicho, nosotros cuando hacemos los concursos, lo hacemos porque, mira, hay alguien que nos lo facilita, y nosotros lo damos para la gente, para que lo vea. Pero, ¿qué pensáis vosotros? Ya que habéis sido sinceros, decís, vosotros hacéis esto, porque os gusta, hacéis esto porque disfrutáis, y que tenéis 100 visitas, bienvenidas, que tenéis 1.000, mejor, que tenéis 2.000, mejor, y que tenéis 25.000, mejor, ni con 25.000 vais a haceros ricos, o sea, no vais a ganar ni 50 euros, o sea, y además estoy haciendo esas cantidades. ¿Qué ves es del tema de cuando, porque vosotros también habéis hecho sorteos, que yo siempre mando los inputs que recibo de gente, ¿vale? de usuarios me dicen, es que a veces los concursos se hacen, y es como una manera de atrapar a la gente, de, hazle un like, sígueme, suscríbete, mándale a un amigo aparte, o sea, que al final no deja de ser un spam, lo siento, es un spam, a ver, no puedes que digas, que digas, hacer el concurso tal, y suscríbete, punto, pero es que llegamos a algunos que empiezan, suscríbete, hazle un like, pon un amigo y mándaselo por no sé qué, y aparte haz una pirueta, estoy exagerando, ¿no? ¿Crees que vosotros que los concursos tienen que ser un poquito más, con menos spam, o simplemente es, hay gente que lo utiliza simplemente para que el canal tenga más visitas? Ya sé que es una pregunta dura, pero hay que contestar sinceramente. Sí, pues nosotros hemos hecho el primer sorteo ahora en abril, porque hemos llegado a los 100 suscriptores, y lo hemos hecho sobre todo por revertir a la comunidad todo lo que nos ha dado. Es una manera de agradecimiento, ¿no? De no complicarlo mucho, que todo cuanto más simple mejor. O sea, si, pues, por ejemplo, el sorteo lo compartí por algunos grupos de juegos de mesa de Facebook, y ya está, o sea, tampoco, y lo único que tienen que hacer es suscribirse y comentar en el vídeo, pero por ver la gente que le va dando. No es vuestro caso, ¿eh? Que quede claro, pero si hay casos de otros, no voy a decir, no hace falta que sean juegos de mesa. ¿sorten en el sorteo? Sí, 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 en temas de sorteo. En temas de sorteo, hasta ahí está bien, pero hay gente que, por ejemplo, pone como una parafernalia que hay que hacer 5 o 6 cosas, ¿vale? Y entonces, yo recibo los inputs, entonces, claro, a mí me gusta enviar, no con vosotros, ¿eh? Sino con alguien, alguien que lo haga, o alguien es, o de esto que dicen, un like, un suscríbete, un ponte, aparte por un compañero, y luego, pues, solo en Twitter, y luego, manda no sé qué. A ver, yo entiendo que todo eso, pero... Yo creo que eso da mucho más trabajo, a la hora de ver quién ha hecho bien todos los pasos, y luego, aparte que es muy enrevesado para la gente que quiere participar. Yo soy partidaria de cuando veo sorteos por ahí, que tienes que hacer tropecientas cosas, paso, porque llega un momento que dices, pues, ¿qué tengo que hacer? En lugar de hacerlo sencillo, que a lo mejor es un dar un me gusta, o suscribirte al canal, o que es algo sencillo, que lo puedes hacer en un momento, la primera, que cuando veo algo que es súper enrevesado, digo, ya me he cansado de hacer cosas, ya... Me estás haciendo trabajar para... exacto. Noa, la pregunta venía todo, porque al final, lo que queréis vosotros, lo que quiero yo, lo que quiere la mayoría de la gente, es ofrecer un regalo como agradecimiento por seguirnos, por vernos, o sea, se trata de eso. No se trata... A ver, siempre está bien, cuantas más visitas... Yo siempre digo, tengo un lema, que le digo, a mí me es igual tener 30 suscriptores, que tener 300, que tener 3.000. Y la gente mira, va a ser... No, lo digo muy en serio, el que me conoce, sabe que la única cosa que puedo pecar, es que odio las mentiras, o sea, no puedo con las mentiras. Entonces, ¿de qué me sirve tener 3.000 usuarios, si luego solo me ve uno? Tampoco se trata de visualizaciones. Yo quiero que quien vea mi canal, elija mi canal porque le gusta, no porque tenga que ir obligado. ¿Me entiendes? Yo no me voy a ir ahora a un canal, que imagínate que mañana sale un canal, que se llame YouTube, yo que sé, el Baúl del Tiempo 2, o Wadoop 2, y que empieces, venga juegos, y os regalamos 200 euros, y aparte no sé qué y tal. Claro, la gente solo va a ir por eso. Pero al final, el contenido, la parte importante que es, en vuestro caso, es hacer reseñas, hacer unboxings, opinar sobre juegos, vuestra opinión, porque al final y al cabo, los que damos video reseñas aquí, los que accedemos de divulgadores, que siempre lo digo, queda muy claro, es mi opinión. Luego, el usuario que escoja, que tenga la libertad de escoger, yo puedo opinar de una manera, de un juego, y en este caso, Noah o Conay, pueden tener otra, y puede ser totalmente diferente, por eso no nos vamos a enfadar, no estamos diciendo, ya de que nos guste, nos puede gustar mal, nos puede gustar menos, lo podemos valorar de una manera, lo podemos valorar de otra manera, pero al final, es una interpretación, al final, el que nos está viendo, es el que tiene que quedarse. Lo mismo que cuando uno muestra una partida, tú tienes una manera de mostrar una partida, yo la tengo de otra manera, y con eso es lo que tiene que ser, tiene que ser, que una persona verdaderamente le quiera, porque si yo hiciera estos, vosotros, únicamente, para que la gente se quiera, para tener, y siento decir, ahora voy a ser durillo, egocentrismo, y decir, que vengan todos a mi canal, que vengan todos a mi canal, no, 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 tiene que ser claro, eso se lo hago para que los usuarios, va relacionado con los usuarios, porque los usuarios, tienen que empezar a conocer, que todo este trabajo divulgativo, que todos hacemos, es un trabajo, porque lo hacemos con cariño, con ganas, porque disfrutamos, nos lo pasamos, pipa, igual un día estamos aquí con Jonay, aquí en Barcelona, o en Madrid, creo que vosotros eres de Madrid, ¿no? A ver si vamos esta verona a Barcelona. Bueno, pues igual hacemos, igual hacemos un vídeo, o una partida, o en una feria, eso no es problema, hacemos un vídeo, y lo hacemos juntos, y no nos vamos a quitar, ni competencia, ni nada, quiero que sepa esto, hay muy buen rollo, demasiado buen rollo, de hecho, siempre hay contacto con alguien, en este caso con Jonay, cuando hablé, cuando quieras, más ilusión, tal, lo mismo al revés, o sea, a mí me llaman, y yo de esto, yo digo encantadísimo, porque entre todos, tengo un muy buen rollo, vamos a cambiar de tercios, es que me gusta aclarar las cosas, para que la gente, las vaya viendo, y vaya conociendo un poquito más, quería comentar algo, respecto de todo esto, de colaborar y tal, que nosotros surgimos, como una comunidad, y la dejamos abierta, a que todo el mundo, pudiese participar, o sea, una de las cosas, que decimos en nuestras presentaciones, es que nosotros, no queremos ser protagonistas, simplemente, como los que ofrecemos, una plataforma, para que cualquiera, que quiera venir, a participar con nosotros, que venga, a colaborar, y ya tenemos a Manuel, que vive en Sevilla, que está haciendo vídeos, desde Tableton, o sea, que, y nos ayuda mucho, pues desde el principio, también, y luego, Belial, que es muy conocido, en las redes sociales, por supuesto, ha escrito varios artículos, para el baúl, y, y luego tenemos a Dani, que, que pinta miniaturas, y ha hecho algún que otro tutorial, es que el canal, y entre todos, el canal siempre digo, que no es mío, es vuestro, igual que el vuestro, no es vuestro canal, es el canal, de todo el mundo, tú lo haces de esta manera, en Wadub, nosotros tenemos la manera, cuando las tertulias, que hacemos partícipe, a todo el mundo, porque al final, los que son, los verdaderos, dueños del canal, es la comunidad, es la gente, que, yo siempre lo he dicho, y bueno, ya veréis futuros vídeos, sobre todo, en zonas, en jornadas, de alguna feria, una jornada lúdica, vamos a hacer streaming, y hacer partícipe, a todo el mundo, que quiera, sin excepción, a la hora de, de seleccionar vosotros, los juegos, que, que va extrayendo, como los, antes me he olvidado una cosa, disculpad, árbol, hacer la pregunta, decíais vosotros, antes, a la hora de, de, de cómo trabajáis, de la manera que tenéis, que tenéis colaboradores, todo eso, buscáis vosotros, los colaboradores, o dejáis a que ellos vengan? Pues, por ejemplo, Manuel fue, fui yo, que a él le dije, oye, te interesa que vamos a empezar, con este proyecto, y desde el principio, dijo que sí, Belial, también se lo propusimos, y Dani, creo que vino a nosotros, nos escribió, sí, Dani nos escribió a nosotros, y ahora estamos hablando, con otra chica, que también nos ha escrito, y bueno, poco a poco, o sea, son las dos cosas, yo hablé con gente, digo, pues tú, por ejemplo, Belial, que tenía, yo creía que, como que tiene mucho de qué hablar, de ciertos juegos, sobre todo de Google Mini, porque le encanta, y Manuel, porque es que compartíamos, muchas aficiones, así que al final, se lo propongo, y dijeron que sí. Bueno, vosotros que sois introvertidos, al final, se hace una comunidad de amigos, muy grande, y que cada vez, se hará más grande. Ahora ya tenemos, unos amigos aquí, en Cataluña, o sea que, al final, yo creo que somos, todos una familia, y, muy unida, sí, muy unida, la verdad, es que siempre, muy, 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 muy buen rollo, yo llevo mucho tiempo, en los juegos de mesa, así que verdad, que el proyecto empezó, hace unos meses, pero de la gente, que conocía, a gente, que ya conocía, que me ha abierto más, en la sentencia, ahora ya me voy a dedicar más, voy a poner, gente que seguida, se pega, pero en el sentido positivo, o sea, ¿quieres que te he hecho un cable? No verás a nadie, que te diga, además, que los mejores agradecimientos, son cuando dices, cómo me ha gustado la tertulia, que has hecho, el vídeo que has hecho, ese es el mejor regalo, ni siquiera un like, lo digo así de claro, os decía, os decía antes, que a la hora de escoger, decís también vosotros, que cuando preparáis, lo hace esto natural, yo cuando voy a decir, si es verdad que estoy en una época, más de entrevistas, de hacer cosas, porque hago el canal como yo quiero, gente me decía, pero ¿sabes? ¿cuándo vas a empezar a sacar reseñas? Ya la sacaré, hay prisas, ya tenéis más gente que haga reseñas, ¿cuándo vas a sacar? Yo las novedades, no me acuerdo, si un día saco un juego y es novedad, no lo hago por la novedad, lo hago porque me ha gustado el juego, y me apetecía, no compito con eso, sí que es cierto, que a la hora de hacer un vídeo, normalmente, claro, si lo saco yo, el vídeo, tengo que haber jugado, por eso no saco una novedad sin haberla visto, me tiene que gustar, porque yo saco lo que a mí me gusta, entonces tengo mi pequeño guión, mi pequeño guión en mi cabeza, no el guión de cómo voy a ponerme, voy a hablar, eso vosotros hacéis lo mismo, pero a la hora de seleccionar un juego, que vais a poner en vuestro blog, o en youtuber, ¿los cogéis vosotros, o decís, es que este va a tener mucha tirada, yo lo digo, no por vosotros, porque lo puede hacer otra gente, o este porque es novedad, o este porque no ha sacado a nadie, y vamos a ser los primeros, tengo un unboxing, nadie lo ha sacado, vamos a hacerlo primero, ¿cómo hacéis vosotros, para decir, esta semana vamos a sacar este vídeo, y este vídeo? Pues bueno, realmente, o sea, tampoco pensamos, simplemente, de los juegos que ya teníamos, porque bueno, lo que has dicho tú antes, no hay juegos que hemos sacado, que son juegos que tienen muchísimo tiempo, y que bueno, que son juegos que vamos teniendo ahí, que nos apetece sacarlos, para hacer una partida, o para sacar las cosas, o explicar cómo se juega, y luego pues si coincide a lo mejor, que compramos un juego, que a lo mejor acaba de salir, es porque bueno, lo hemos probado, nos ha gustado, y nos ha gustado a nosotros, y lo tenemos, pero que no, sí, no es porque vaya a tener más tirada, a menos, simplemente vamos buscando, y de lo que vamos teniendo, vamos sacando lo que nos gusta, y lo que nos apetece enseñar, y lo que nos apetece, y luego que gracias a estar en la asociación, del Dador Rúnico, que cualquier juego que probamos allí, hay veces que nos lo hemos traído, y por ejemplo, ahora tenemos el Crossmaster Arena, a ver si nos lo estudiamos, y si nos gusta lo grabamos, para que veáis que Fonso dice la verdad, que él lo dijo en la entrevista, que veréis, de la cual dice que, la gente se puede llevar que socia los juegos, para que los pueda probar en casa, que eso es una novedad, en muchas asociaciones, porque en muchas asociaciones, bueno yo, ya te digo, no dejo un juego a nadie, antes se lo regalo, o sea, cojo y se lo compro a un amigo mío, pero eso es mi manera de ser, porque yo los juegos los tengo, me da mucha desto, hombre, tengo que conocer mucho a la persona, que se me lo lleven, y luego me lo destrocen, y no tengo ganas de comprarme otro, antes cojo, lo compro a la persona, y digo, toma, un regalo para ti, una curiosidad, ya que estamos así, para amenizar un poco, a Jonay, le debe gustar Héroes del Silencio, pues no mucho, no mucho, la camiseta que nos traes hoy, es tope Héroes del Silencio, no, no, la enseño, si, ya se ve, es vikinga, sí, vikinga, pero con, vamos, el estilo de Héroes del Silencio, si buscas Héroes del Silencio, por ejemplo, el primer álbum, o el segundo, es tope del estilo de Héroes del Silencio, además así, eso es Joni, de Thor, sí, sí, muy bonita, a la hora de jugar, jugáis vosotros dos solos, tenéis ya una comunidad, o ahora que, caramba, estáis haciendo tantos amigos, mira que vais siendo conocidos, bien, en la asociación, en el Dador Rúnico, o con otros youtubers, ¿con quién jugáis más ahora? Pues ahora con toda la gente que estamos conociendo, sí que hacemos quedadas para jugar todos juntos, en casa de uno, tal, y puede ser desde, bueno, con Fonso estamos ahora nosotros y con otros dos chicos en una campaña de Deste, la segunda edición, nosotros hemos hecho quedadas y hemos ido 8 o 10 y hemos jugado, hemos sacado fillers y hemos hecho ahí toda la tarde, noche, lo que nos ha apetecido y bueno, nosotros solos también muchas veces somos de jugar, porque ahora que estamos conociendo gente que le gustan, pues te encuentras gente que le gustan los fillers, gente que prefiere juegos más largos, gente que tal, pero sí que es verdad que nosotros, antes y bueno, ahora también a veces, juegos largos los hemos jugado nosotros, porque es difícil que la gente quiera meterse, del grupo de amigos que tienes un poco de siempre, no les gusta, si no son muy jugones, es difícil que les guste jugar juegos largos, pues tipo Dessen, tipo Imperial Assault, como es un poco más corto, pero que no les va mucho eso de meterse en campañas, entonces sí que cuando jugamos con amigos un poco de siempre, pues sí que son juegos rapiditos, o sea, cosas que en un momento hay tal, pero sí que ahora es verdad que con la gente que estamos conociendo, con el lado rúnico, con tal, sí que es verdad que estamos haciendo más quedadas, de pues vamos a abrir una queda de una campaña de tal, y sí que es verdad que estamos haciendo pues un poco, con esa gente sí que estamos jugando mucho ahora. Y Noah, Jonay, a la hora de jugar, claro, voy a decir, ¿qué preferís? Porque uno puede que no guste, porque también puede ser como yo, que me gusta de todo un poco, aunque tengo mis preferencias, ¿qué os gusta más? ¿Un filler? ¿Un Eurogame? ¿Un Ameritrash? Pues la verdad es que nos gusta todo, pero yo soy mucho más de temáticos, de meterme en una campaña inmersiva con algún tema, sea fantasía, sea ciencia ficción, o sea, además, y miniaturas sobre todo. A mí me pasa igual, a mí los juegos de miniaturas me encantan, entonces, sí que es verdad que cuando, cuando juegas ahora que hay tantos fillers, o que vas a sitios, y que a lo mejor somos muchos, y no, juego más rápido, es un juego tan largo, no, yo echo de menos el meterme, el cogerme el Destin Primera Edición, que nosotros es un juego que le tenemos mucho cariño, y echo de menos meterme en una campaña, y tirarme horas y horas y horas, que nos hemos tirado, pues de toda tarde, desde las cuatro de la tarde, toda la noche, madrugada, el día siguiente, y no parar, y no cansarte, o sea, yo muchas veces echo de menos, y muchas veces le digo, mira, si no tenemos a nadie con quien jugar, a mí no me importa empezar una campaña los dos, y tirarnos, da igual las horas que sean, porque, hombre, si tenéis el Destin 1, genial, pero si tenéis el 2, está muy bien, porque con la aplicación y todo, o lo recomiendo, quizás un poco, estamos, dime, estamos esperando a ver si sale la aplicación del Imperia Rassaut, porque también le tenemos, y si sale la aplicación, pues a lo mejor nos facilita en montarnos algo, va muy bien, yo la recomiendo, sí que es verdad que está para salir, pero por ejemplo, en el Destin, en la segunda edición, pasa lo mismo con las naciones de la locura, que la parte tecnológica que tiene, ayuda mucho a eliminar el máster, a ser más neutral, en este sentido, y te deja ver que normalmente, los que hemos jugado a rol, el máster, o putea, y según el nivel que tiene, claro, la gente se tiene que divertir, va bajando el nivel de dificultad, la aplicación está muy bien, y yo la recomiendo. La probaremos. Probarla, si no, ya la probaremos juntos, no os preocupéis, lo tenemos aquí. A la hora de comprar un juego vosotros, ¿en qué os basáis más? En lo que habéis oído por ahí, en ver un vídeo de Wadu, Wadu, porque sea, en el precio, en las ilustraciones, ¿en qué? Pues yo creo que un poco en todo, porque la verdad es que, bueno, desde que empezamos un poco en el mundo de los juegos de mesa, que tampoco llevamos nada, fue un día que empezamos a tener juegos, y juegos nos gustaba y tal, y fue un poco viendo vídeos, o sea, empezar a ver vídeos, a ver reseñas, a ver qué es lo que se cocía por ahí, porque como tampoco teníamos mucho conocimiento, pues era un poco saber lo que se mueve por ahí. Y luego a la hora de la verdad, tenemos juegos que hemos comprado, porque nos gustan las ilustraciones, tenemos juegos que, porque vemos el diseño, te llama la atención y dices, uff, eso nos pasó con el Taquenoko, por ejemplo. Sí, Taquenoko, por ejemplo, fue un juego que a mí, a primera vista, me entró por los ojos, por las ilustraciones, a mí me encantan las cosas chivis, las cosas monas, y me llamo, me entró el panda por los ojos, yo vi el panda y dice, esto tiene que ser un panda. Todo lo que sea japonés nos gusta, si son, además hay un vídeo por ahí, rondando de chucherías japonesas, os he dicho que se han hecho los deberes, las japonesas, y dirás, ¿qué tiene que ver con los juegos de mesa? Bueno, pues son juegos de chucherías en la mesa, para comer, ellos se ponen las botas, y los demás ahí mirando, yo decía, pero estos están comiendo, ¿y nosotros qué? Por si me dijeras, si haces un like, te vamos a mandar esa chuche, pues vale, pero yo no he encontrado el botón de like en el ordenador, muy malos, muy malos, hacer eso, eso es de ser malo. Hemos puesto el archivo para que cada uno se imprima su propia chuchería. Mira, cuando baje a Madrid, como no me saquéis una caja, como la que saqué, esta es al principio del vídeo, con esas cosas, para yo comerlas, está aquí, vamos, muerto. Te daremos cosas. Ahora que, no te preocupes, tanto que si tú vienes para acá, como si nosotros íbamos para Barcelona, habrá chucherías. Te prometemos. Mira, mira, de mi hijo. Oh, cucurucho. ¿Lo quieres? Te lo paso, tenemos teletransporte, no en un crowdfunding de teletransporte, te lo mando ahora por aquí, por internet, si quieres. para que te lo veas. 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 Bueno, como veis, ellos son así, el baúl del tiempo. A la hora, a la hora de los crowdfundings, ya que hemos sacado el tema de los crowdfundings, lleváis poco tiempo, esto es un poco, es un poco adictivo, o sea, poquito a poquito, yo sé que la gente va enganchando. Yo solo tenía, siempre decía que solo tenía un vicio, no fumo, no bebo, no me drogo, porque las drogas no me gustan nada, cero, y solo que tenía un vicio. El vicio, lo podéis imaginar cuál es, parte buena con mi mujer, no con nadie más. Con mi mujer, me gustan las chucherías también un poquito, hay que reconocerlo, pero los juegos de mesa son adictivos o no son adictivos. Sí, es un vicio muy sano. No, es sano porque yo creo que no es un vicio, en realidad es algo lúdico, pero también aprendes bastante. pero cuando empieces a ver juegos y quiero este y este también me gusta, y este tal, pero muchas cosas que puedes aplicar luego en la vida real. Claro, por supuesto. Con Javi y Marta, con Javi y Marta, otra vez un saludo de Juegos 22.1b o 221b, como quieran, es igual, lo hablábamos, que hay gente, además hay gente que tiene que curarse, hay ludopatía, pero ludopatía no con las máquinas, de gente que, por ejemplo, coge y quiere comprar todas las novedades, se gasta mucho dinero, o gente que tiene que estar a todo o gente que se apunta a todo lo de miniaturas que sale por un profonding y se arruinan, se pierden, o sea, y lo más gracioso de esta ludopatía es que hay gente que luego ni siquiera los juega, es como un coleccionismo, ¿vale? Cuando hablamos de adición, hablamos de adición, la parte sana, la parte, precisamente Guadup, una de las cosas que divulga, la parte lúdica, positiva, que tiene en el sentido de sociabilidad, con la gente joven, el quitar el bullying, un montón de cosas que ya hemos repetido muchas veces y no vamos a seguir repitiendo. Crowfounding, claro, la he sido conociendo, ¿habéis participado en algún crowfounding? Sí, hemos participado en, bueno, en el de God, en el de los canales, el que han sacado por Verkami y nos tiene que llegar también Sector 6, que estuvimos con Jaime. Un saludo, precisamente. Estuvimos con Jaime en Zacatruz y allí conocimos el juego. Y bueno, pues vamos a meternos, porque nos gustó. Y luego, Dainai Z, porque vimos los vídeos y la verdad es que por el tema que es, que nos gusta muchísimo y luego que parece ser que es un juego muy survival con muchísimos variantes o que tienen muchas cosas en cuenta, pues nos pareció como que era muy completo, así que también también nos metimos en el básico solo para probarlo y luego nos vamos a meter también en el de The Show TV cuando salga. Mira, ¿sabes con quién he estado yo hoy? Un saludo, Luis. Un saludo, Luis. Estuvimos hace poco con él grabando el de The Show TV que lo publicaremos el día 18, creo, de abril. Un día antes de la campaña. Un día antes de la campaña, o sea, el 19. Exactamente. Yo he estado con él, hemos estado con él hoy precisamente que le he grabado la entrevista también con idea de sacársela por su campaña de Verkami. Hemos estado en Molcada, en el pueblo donde también vive Pac, un saludo Pac, que es un amigo nuestro también de GDM. Y hemos hecho una entrevista, la verdad, un chico magnífico, un juego fabuloso en el cual yo le he apoyado, tú como todo el mundo cuando sacas los nervios que tiene, que no va a sacar. Luis, luego miraremos si están apuntados en la campaña, Luego mientan. Nos apuntaremos, está muy bien. La temática, todo, todo, la temática, el material, indirectamente estamos haciendo publicidad, sin hacer, mira, Luis, te he dicho, te apoyaremos todo lo que podamos, estoy en una entrevista que no está concentrado el hablar de esto y mirar lo que ha pasado. No, es muy bueno. No, yo creo que el juego lo merece, tiene muy buena finta y es algo que es original. Y se lo ha currado mucho, se lo ha currado mucho, todo el trabajo que hay por detrás, hay mucho y yo creo que es un juego que podremos hablar de él. Y claro, habéis hablado de dos juegos españoles, o por lo menos uno aunque sea, había salido por Kickstarter en inglés y tal, es español, y ahora me dices, pero aparte de eso, ¿qué juegos españoles habéis visto vosotros ahí, Verkami, Kickstarter, que se han traído, ¿hayes hecho crowdfunding o no? Vamos a hablar de los últimos dos o tres meses que hayáis visto así un juego que está, aunque no hayáis hecho crowdfunding con ellos. Sí, españoles. Pues el alquímica del cristal, por ejemplo. Sí, bueno, os voy a recomendar yo un par, os voy a recomendar yo un par, ¿vale? Uno que es una pasada, Metalmania, os lo recomiendo. Metalmania, sí. Os lo recomiendo, precio, calidad, un saludo a Fernando, un juego que está muy bien. Battle Riders también es un juego que os recomiendo, además, lo ha superado totalmente. Tendremos ese juego en el dado rulito. Muy bien. Eso me tira mucho. Y luego, españoles, hay unos cuantos ahora, además, bueno, uno, no puede faltar. World. También he visto los videos, sí. Os lo recomiendo. ¿Cómo veis vosotros ahora, ahora que estáis metidos en el mundo de los juegos, ¿veis que cada vez hay mucho más afición hacia los juegos? O sea, que, la gente va empezando a quitar esa imagen que tiene. A ver, Friki puede ser Friki de los cómics, de las películas, de los coches, tunear un coche es de ser Friki. La verdad que es. Pero, ¿cómo veis el mundo de los juegos de mesa? ¿Crees que cada vez se está empezando Friki, todo el mundo va a ser Friki de lo que quieras, ¿vale? Y Friki es algo positivo, que quede claro. Friki es tener afición, un hobby, hacia algo. Todo lo que, siempre digo que todo lo que supera el extremo, pues claro, si ya eres muy, es como con todo el perdón cuando un homosexual pues ya va con mucha forma y está ahí, pues a ver, un homosexual es un homosexual, no hace falta decir nada, pero ya cuando le hacemos el término con perdón, que nada se me enfade, mariquita, ya empieza que todo, exagerado la exageración, que yo de esto, ese tú cuando le dices que Friki que es, ¿no? En los juegos de mesa cuando alguien ya lo saca al extremo que vamos ya, camiseta, punto, tal, va disfrazado, todo eso, pues bueno, es extremo, ¿no? Ya lo haga con cariño o no cariño. Pero ¿veis vosotros que cada vez la gente va viendo esto como algo más normal? Porque los juegos de mesa están cerrados a círculos muy Friki, si lo quieres llamar así. Pues la verdad es que sí, porque nosotros jugamos con un grupo muy reducido de amigos y ahora cada vez conocemos a más gente que quiere jugar. Pero que no son, que no, o sea, nunca has metido en ese mundo, nunca a lo mejor han jugado, a lo mejor más allá de, yo qué sé, de Catán, por ejemplo, que es un juego que sí que hemos visto que lo conoce más todo el mundo, el Minsky, y no tal, y si hablas de gente que no conoce el mundillo, pues te viene a preguntar ¿y qué tenéis? ¿Algún juego de esos? Y va preguntando, ¿no? Y yo creo que sí que hoy día pues han sido como también el PUM y... Sí, como por ejemplo tu hermano, es que nosotros no hacíamos el monopoli y ahora ya estamos jugando con ellos. Estamos llevando a la oscura. A la oscura. Bueno, podemos estar hablando con Conay y con Noa mucho rato, ya los traeremos en otra ocasión, seguramente los traemos en un directo para ciertos temas, así... interactuar un poquito con ellos. También, como digo yo, os recomiendo que veáis por menos el canal del baúl del tiempo, yo siempre pongo luego abajo un enlace para que la gente lo vea, por menos daré la oportunidad para verlo, para ver algo diferente, porque cuando se ve un vídeo, una reseña o lo que sea, hay que comparar, comparar, y luego, si te gusta uno, uno, escoge tú, si te gustan dos, yo a veces veo varios, o sea, porque me gusta, a veces incluso hay gente que aunque no quiera saber cómo me gusta, como hacen el... Aunque yo me sepa las reglas, me sepa todo, me gusta porque me lo paso bien viendo un vídeo de ellos, entonces, o aprendo cosas también, porque a veces puedes aprender entre unos y el otro. Como siempre digo, antes de despedirme de mis invitados, siempre me gusta despedirme de ellos con un eslogan, un saludo, o un consejo, hola tía Gapita, lo que queráis. Primero lo digo yo, en este caso, como sois youtubers, voy a decir una cosa que parecida, siempre cuando cojo un tipo de entrevistado, pues cojo un tipo de tema. Cuando veáis un vídeo de alguien, qué menos, qué menos de lanzar un comentario y decir, gracias, me ha gustado, no cambiéis, lo que queréis decir, porque es el mejor regalo que le podéis hacer y es la manera de que esta gente continúa haciendo gratuitamente, porque es gratuitamente, aunque algunos digáis, ya no voy a entrar en este tema de que si le regalan juegos, que si no sé qué, olvidados de todos esos temas, sino disfrutar del vídeo, pasarlo bien, dejad de todas las tonterías y demás y si podéis, si queréis suscribiros, suscribiros, si queréis hacer un like, hacer un like, pero sobre todo, mandaros un comentario, un mail y si queréis colaborar, como es en el caso de ellos y decir, oye, yo también querría hacer algo, mandárselo, porque veréis cómo lo publicarán o os harán partícipes. Empiezo por Jonay, Jonay, ¿qué consejo, qué saludo, qué quieres decir? ¿Qué le decimos a la gente? Pues, ¿qué podría decir? Sí. Que muchísimas gracias, estamos totalmente agradecidos de todo lo que estáis dando, nos estáis dando, vamos. Noa. Muchas gracias. ¿Tú qué quieres decir? Bueno, pues lo mismo también y que la verdad es que, bueno, yo a mí me gustaría porque dejar una frase, una frase no, sino una filosofía que tengo yo, ¿no? Una reflexión. Que soy una persona que, si te gusta algo, tira por ello y vea por ello. O sea, yo soy una persona que no me importa pegarme la 20 veces, sino que si hay algo que disfruto con ello y tengo pasión por hacerlo y de verdad me gusta, voy a por ello. Entonces es algo que a mí me gusta cuando hablo con gente que tiene un poco de miedo a empezar a hacer algo o tiene miedo de, es que no sé cómo, que se lancen a la piscina. O sea, lanzamos a la piscina porque merece la pena. Nosotros decidimos lanzarlos con el canal, empezamos con el lanzarlos con el canal y nos estamos encontrando unas cosas y una maravilla de personas que merecen la pena en total. Yo creo que la gente, creo que no, la gente es lo mejor que nos estamos encontrando en este mundo. Sí, sí. La gente que nos sigue y como la gente que quiere. Yo doy fe de lo que dice Noah porque Noah le gustó mucho desde que me ha conocido y tiene una pasión hacia mí. Ya me quiere, está enamorada de mí. Lo siento, Juanay, lo siento, es lo que hay. Noah, ¿dónde está el diario? El diario de ningún lado. El diario de Noah, con ese nombre tan bonito, el diario de Noah. ¿No lo has visto en la película? Pues tengo que decir que no he visto en la película. No. Deberes, más deberes. Esta gente me va a mandar deberes aquí a la vieja usanza. Deberes, lee el libro si puedes leerlo, pero si puedes ver la película, la vas a ver la primera vez y cuando la ves la vas a tener que volver a ver no porque te digas que va, porque al final te va a sorprender tanto que es como el sexto sentido, sin serlo, dirás, ahora entiendo todo lo basado y aparte, si tú que eres apasionada, romántica, te lo recomiendo, búscalo, aunque esta semana ya no te da tiempo, la semana que viene, verla juntos y luego me decís qué os ha parecido, que, bueno, te vas a enamorar más de mí, ya te lo digo yo. Bueno, es lo que hay, ¿eh? Bueno, siempre acabamos los vídeos con este saludo, pero no sé si lo sabéis que siempre se acaba con un striptease del chico y la chica. Primero se desnuda el chico, luego se desnuda la chica. ¿Eh? Lo digo porque si no, no tenemos visitas. Nosotros no le vamos a regalar un juego, pero esta vez con él te vas a tener que desnudar y luego tú, no, a hacer el stripper. Es broma, es broma. Es una broma que seguimos en las tertulias de los jueves, que siempre hay alguien que... Un saludo a nuestro stripper de los jueves, que ya sabe quién es, el indignado, es el indignado, el señor Lolo. Le mandamos un saludo que espero que no esté trabajando. Pues nada, como siempre decimos, nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima entrevista o en el próximo episodio o en el próximo capítulo o en la próxima pasión de Noah. ¡Hasta la próxima! ¡Un saludo! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!